Bienvenidos Cardcaptors, esta vez les tengo el resumen del tomo 10 de Cardcaptor Sakura Clear Card que nos trae momentos épicos y nos acercan al ansiado momento. Antes de empezar recuerden que pueden encontrar este unboxing completo en Instagram y Facebook, suscríbanse al canal aquí en YouTube y si desean conviértanse en miembros del Otaku Pawa de Otaku Press para obtener contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. El tomo 10 empieza con el capítulo 45 del manga y por cierto nos trae una nueva historia corta. En el tomo 9 fuimos testigos de la creación de dos nuevas cartas y Kaito tuvo un breve encuentro con Nadeshiko así como una inesperada reunión con Shaoran y Sakura, pero nuevamente lo hizo y retrocedió el tiempo y ninguno lo recuerda ahora. En el tomo 10 tenemos un día de almuerzo en la escuela, resulta que Naoko está un poco frustrada porque no tiene ideas para la obra de teatro escolar, pero un comentario casi coordinado entre Sakura y a Kijo le dio una muy buena idea. Ya en casa Fujitaka se entera que Naoko hará una historia basada en el clásico cuento de Alicia en el país de las maravillas. Después de haber visitado la escuela y conocer a Kijo, el padre de Sakura confirma que ambas son muy parecidas, incluso más ahora que antes. Lo que dijo Fujitaka hizo que Sakura se sintiera misteriosamente triste. Al día siguiente Naoko comenta que la obra girará en torno a una canción, Alicia escuchará esa música y luego encontrará a otra niña igual que ella. Tomoyo será la encargada de cantar esta canción y Yamazaki será el responsable de la composición. Sin embargo, durante las prácticas de Sakura en el club aparece el misterioso encapuchado. Luego de usar un montón de cartas una tras otra, Sakura vuelve a ver a Shaoran como si fuera el dueño de esa capa, pero a los segundos aparece el verdadero Shaoran y ella descubre que hay una carta detrás. Y la primera nueva clear card del tomo 10 es Mirage. Sakura usa Record para mostrarle a Shaoran lo que ve en sus sueños y él se da cuenta que le parece conocida esa capucha. Shaoran sabe de la existencia de un clan de magos poderosos que son de Europa y que es de donde proviene esa capucha. También ve al dragón y luego se ve a sí mismo con la capa. Obviamente nuestra Sakurita confía plenamente en él y luego crea una nueva carta. Esta es Dreaming. Entonces Shaoran un poco serio le dice que a veces los sueños pueden volverse realidad. Con esto Shaoran supo de inmediato que metió la patota y para disculparse las cartas Sakura que él está cuidando le sugirieron invitar a Sakura a una cita. Entonces al día siguiente Shaoran invita a Sakura a salir el fin de semana y de hecho fue bastante cómico este momento. Al ratito Naoko comenta que estuvo avanzando la historia pero cree que necesita otro personaje que lleve a Alicia a tomar una decisión. Mientras tanto Yuna de Kaito la pasa muy mal. Se toca el pecho y asegura que no tiene mucho tiempo. Esa noche Sakura sueña y se encuentra con el misterioso encapuchado. Se da cuenta que esa persona quiere su llave de las clear card y sabe que está triste. No la está pasando bien para nada. En ese momento despierta y también Akiho siguen conectadas. Cuando Akiho sale un momento por su balcón ve a Kaito en el jardín de su mansión. Ambos no podían dormir. Entonces ella le sugiere hablar bajo la luna. Al otro día en la escuela Naoko le propone a Shaoran ser parte de su cast de la obra de teatro. Pero Shaoran queda espantado. Ya anteriormente nos había comentado que prefiere ayudar con otro rol. En ese preciso segundo aparece Sakura y el cambia de tema de inmediato. Sakura y Shaoran hablan un momento antes de entrar a clase de su cita y aquí tenemos un momento hermoso. Sakura y Shao, mi favorito de este tomo. Ya en el aula de un momento a otro antes de que empezaran las clases, el tiempo se detiene. Sakura lo nota de inmediato y al ratito Shaoran también. Aquí viene lo bueno porque Shaoran parece estar sufriendo de un dolor mientras le están robando las cartas Sakura que él está cuidando. Sakura usa su carta Sish para encerrarlas y Shaoran emplea vuelo y viento para recuperarlas pero al final una carta no fue encontrada. Esta es la carta The Mirror o espejo a la que le tenemos mucho mucho cariño. ¿Qué pasó con Mirror? Es un misterio por el momento. Shaoran asegura que no siente que el poder de Sakura esté involucrado en esta situación pero bueno las clases aún continuaban entonces más tarde en la sesión de arte Sakura y Akiho hacen pareja para dibujarse entre ellas. Akiho le cuenta a Sakura que estuvo conversando con Kaito sobre las experiencias que han vivido en estos últimos años y ella estaba muy feliz de que él recordara todo. Sakura se mostró muy emocionada por esto y confiesa que quiere que sus seres queridos también recuerden todos sus momentos y que sean felices. Obviamente también espera que Akiho sea feliz. Sin poder contenerse Akiho comienza a llorar porque nadie antes había compartido un deseo tan feliz para ella y de pronto parece que tenemos un libro debajo de las dos. Este sería el libro que almacena a Akiho en su interior. Es ella un objeto mágico pero entonces lo que ocurre es que se detiene el tiempo y aparece el reloj de la mamá de Sakura. Lo siguiente es que Momo sale al encuentro de Akiho. Sakura se da cuenta de que la conejita no es un simple peluche y Momo sabe que el reloj fue el que determinó que sólo ella y Sakura se muevan estando con el tiempo detenido. Otra reunión inesperada así como en el tomo 9 que es lo que ocurrirá después. Esto lo sabremos recién en el volumen 11 de Cardcaptor Sakura Clear Card. La fecha ya está establecida y también como ven va a incluir en la edición especial un pequeño regalito que por cierto voy a coleccionar. Así que si les gustaría conocer parte de mi colección recuerden seguirme en Instagram y en TikTok donde estoy compartiendo estos vídeos. También pueden revisar los unboxings en el Facebook de Otaku Press. Como les conté anteriormente el tomo 10 llega con una historia corta al igual que el tomo anterior. En este caso tenemos como protagonistas a Yuna de Kaito y a Akiho en este modo chibi peluchito. Así que si quieren conocer la historia de este corto les dejo el vídeo recomendado por aquí abajito. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Dejen sus teorías por aquí abajito que les ha gustado de este tomo 10 y recuerden seguir la historia desde el canal oficial de YouTube de Clamp así como las reseñas que publicamos mes a mes. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo.